Amigos de mi marido tiene familia, bueno más familia, estamos transmitiendo en vivo en el medio tiempo del partido de México-Brasil, un gran partido donde creo, yo siento que México está dominando, aunque es un partido complicado y me encuentro aquí con la señorita Laura Viñati apoyando a México porque sus dos elecciones lamentablemente ya no están en el Mundial de Rusia 2018. ¿Qué sientes Laura? Nada, estoy con el nervio así atacada porque pues el partido está muy caliente la verdad, así que vamos a ganar. Si estás viendo que México está dominando, podemos decirlo. Totalmente, sí, 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 sí. Dime un aproximado, ¿tú crees que quedarían cuánto? Ay, dos, uno, gana México. Eso, dos, uno. Señorita Javi Fraser, vengase, vengase. Sí, si quieres, ¿cuánto, cuánto? Es demasiado. Dígalo cuánto, cuánto. Demasiado menos horrible. Miento más horrible. ¿Un a cero? Por lo menos, ¿no? Por lo menos. Sí, ya de perdida y creo que vamos muy bien, sí lo podemos lograr entonces. A ver, voy con el parcero, parcero, hágame un espacio porque ya me pusieron aquí. Usted que ya Colombia está tan feliz, tan calificado, ¿qué sientes con México? No, mucho orgullo. Ya estar en esta instancia del campeonato es como de mucho respeto, muy buen fútbol. Hicieron una muy buena primera fase y ya lo que pasa a partir de hoy es como el destino, ¿no? Creo que están haciendo un buen partido. Me encantaría que hubiera extratiempo y penales, que es tan emocionante. ¿De plano ya te quieres ir a penales? Oye, entonces, ¿cuánto dirías hoy? Javi me dijo un a cero, ¿qué dirías? Yo creo que se van uno a uno a extratiempos. De pronto en extratiempos se define. Y si no, penales que son como la máxima expresión del fútbol. Porque eso es ya suerte, ya es como interés a cada jugador, experiencia, temple ahí, concentración. Es lo máximo que puede pasar en el fútbol, los penales. Los penales. Así que ya vieron, todos tienen opiniones diferentes. Mi latín, a ver, cuéntame. Estamos aquí en el Facebook Live. ¿Cómo has visto el partido? Muy difícil, muy reñido. Pero mira, la esperanza es la que muere el último, ¿no? Exacto. Entonces vamos, todavía con mi pronóstico, 3-1. Ah, de plano. 3-1, vamos a romperla. Oye, me encanta tu playera, pero como que este amarillito, no sé. Verde, amarela, no, verdad. No senté así, ¿eh? Es que sabes que tengo frío, ya le da, entonces tengo que cuidarme. Bueno, solo por eso, ¿eh? Mi latín. A ver, a ver, que nos enseñe, que hay abajo, que nos enseñe. Ahí es, papá. Eso. Entonces, bueno, 3-1. 3-1, sí. Así es, ¿cómo ves? Yo creo que... Me estoy viendo sobrado, pero no importa. Aquí somos. Como dice Chicharo, imaginemos cosas... Exactas. Esas. Esas meras. Bueno, pues ya vieron, vamos a ver quién más está. Suria está muy metida en el... Suria, por favor, dinos, ¿cuál es tu pronóstico de este partido? 1-0, México, obviamente. Ya ven, 1-0. ¿Cómo has visto esta primera parte del partido? Pues México jugando súper bien, sobre todo los primeros 20 minutos. Yo creo que se lo merecen. Paco Memo... Le rezamos a Paco Memo. Paco Memo. Y pues nerviosa, estoy muy nerviosa, pero creo que han sido unos días muy importantes para México en todos los sentidos. Y hoy ganaremos. Oye, ¿crees que debemos, como todo el mundo dice, temerle a Neymar, será? Claro, pues Neymar es un futbolista que hay que respetar, ¿no? Claro que hay que temerle, claro que hay que bloquearlo, y para que no logre el gol, ¿no? Pero claro que hay que respetarlo, pues es Neymar. Es Neymar. Me contó que se cortó el pelo, quién sabe si esa fuerza estaba ahí, ¿no? Es que ahora los güeros somos nosotros. Oye, ¿qué es cierto? ¿Qué pasa? ¿Será que me tengo que pintar de güero? Me contó que si ganan, se pintan todos. Y me contó Paco Memo, qué güero. Ay, no, esos chinos me gustan mucho. Paco Memo, este, si nos estás viendo ahorita en el medio tiempo... No, sí, píntense, ganen. Ganen, ganen, píntenselo. Entonces, vamos con todo. Sí, vamos con todo. Bueno, pues ya vieron qué nervios, qué estrés. Ay, aquí está mi Susy. Espérenme, es que esto está medio complicado de estar aquí a la mitad de... Ay, mi Lola. Mi Lola Merino, que está aquí también apoyando. Es lo más padre, que vemos a muchas nacionalidades, pero todos apoyando a México. Laura, apoyando a México. Colombiano. Robert Cooper, apoyando a México también. Mi querida Susy, vengan los dos, Marcos. Víganse conmigo, cuéntenme, ¿cuánto crece que da en mi Susy? ¿Cuál es tu pronóstico? Dos, uno, ¿no? Todo el mundo. Me gusta. Sí. O sea, un bolsito de Neymar, algo así. Sí, 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 bueno, porque son excelentes, entonces no los podemos dejar a cero, ¿no? Ah, no, o sea, hay que darles chance de un golecito. Ellos dicen, he escuchado así varias entrevistas, que nosotros nada. Entonces, no, no, nosotros no somos gachos. Ellos van a meter uno. Y nosotros dos, porque vamos a ganar. Los mexicanos no somos bien adivosos hasta en el fútbol, ¿no? ¿Verdad que sí, sí? Somos buena onda. Así que, algo que le quieras decir a toda la gente del Facebook Live de mi marido, ¿tiene más familia ahorita que estamos viendo el partido? Bueno, que se están viviendo días de muchas emociones. Ayer fue un día muy intenso. Exacto. Y bueno, hoy también con el fútbol. Entonces, lo importante es que disfrutemos tranquilos, en paz, que nos emocionemos, pero sobre todo que festejemos todas las cosas que están pasando en nuestro país con orden y con la alegría de saber que estamos en una fiesta. Exactamente. Me encanta, me hiciste muchas gracias. Así que así lo está viviendo todo el elenco de mi marido. Tiene más familia. Emocionados porque estamos muy cerca al estreno de la novela, este 9 de julio, 8 y media de la noche. Mi marido tiene más familia. Y ahorita les vamos a dar una buena, es para que vean una vueltecita de toda la gente que se encuentra aquí reunida, divertidos, emocionados, todos. Juan, mi querido Juan, discutiendo fuertemente México. Yo veo que dice México está ganando, ahí lo estamos viendo. Está emocionado. Dice México gana, mi querida Angélica, vale, pasando por aquí. Mucha gente, pues la verdad, muy querida, muy reconocida por la gente. Estamos en el tiempo, estamos viendo a Osvaldo, que obviamente era parte de la acción mexicana y esperando el triunfo de México porque, como decimos, vamos con todo. Así que vamos a ver, vamos a ver. Bueno, aquí está la osa que ya la entrevistamos. El otro oso no sé dónde ande, si no pudo llegar. Sí, los opas ya nos saludaron los dos ya. Es que están en una discusión fuerte de México. Ya les trajeron a Dani los tamales que pidió. No, no es cierto, no sé qué trae ahí los tamales. Y bueno, vemos mucha emoción, vemos a grandes productores, vemos a grandes amigos y esperemos que toda esta buena vibra que se está viviendo aquí, se esté viviendo en todo México y que todo el mundo esté apoyando a nuestra selección en este partido tan importante como tu... Ay, mira, señorita, ¿cómo ve el partido? Cuéntame. Ay, está muy cardíaco, de verdad. No sé, no sé. O sea, es que no sé qué decirte, Bárbara. A ver, dame un pronóstico. ¿Qué opinas? ¿Qué sientes? Yo, yo, yo de verdad creo que sí vamos a ganar, porque además están jugando muy bien. ¿Y eso? Pero sí me gustaría irnos así como a tiempos extra, a penales, ¿no? Para sentir, pero sí que sea seguro que ganemos. Hija de tu madre de plano, ¿penales? ¿Penales? ¿En serio? Pobre Paco Memo. No, pero, pero vamos a ganar. Pero vamos a ganar, de todas maneras, es para hacer show, o sea. Ella quiere ver show, quiere ver más. ¡Pobre Paco Memo, yo te quiero tanto que quiero que nos quedemos ahí, que ganemos en el próximo tiempo. Me encanta porque le pidieron que haga el cierre del live y lleva media hora. ¿Ah, en serio? Ay, yo, ya cierro. Bueno, saben que ya me tengo que ir ahí. Tengo que ir por tamales para empezar. No, no, quiero tamales, así que ayúdenme a pedirme a toda la gente. Y les mandamos un beso enorme, gracias por estar aquí con nosotros. Y mi marido tiene más familia. Vámonos. 9, 8, 30 de la noche, el 9 de julio, nos falta una semana, una, una. No se lo pierdan. Vamos con todo. Vamos México.